Le damos la bienvenida ahora a las participantes número 12 en el rubro dúo vocal por sede Salta, Lucía Checa y Noelia Catalán interpretarán en primer lugar Bagualera de Albaca de Ariel Petrocelli y Lito Nevia Nieva, perdón, en segundo lugar Viejas Promesas, La Chaya de Peteco Carabajal Reiteramos, señores del jurado, participantes número 12 dúo vocal Lucía Checa y Noelia Catalán Si la luna del valle va en carnaval Por la albahaca tu nombre regresará Y si canto la flor del viejo amor Con la albahaca del tiempo se oirá mi voz Mi voz, mi voz Cuando vuelva, volverá El verano del carnaval Bajaré hasta el recuerdo para cantar Con un ramo de luna te buscaré Y en la sombra de tu vino te encontraré Pa' cantar Bagualas no cuenta la voz Solo se precisa poner en la copla todo el corazón La Baguala trenza con su lazo azul Y en su boca giraba la plena luz Pregunte por su nombre al arenal Y en su nombre la arena nunca será 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 Cuando vuelva Cuando vuelva El verano del carnaval El carnaval Bajaré hasta el recuerdo para cantar Con un ramo de luna te buscaré Y en la sombra de tu vino te encontraré 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 De las cenizas de la soledad Tu apasionado amor Tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copia que dormía atrás del sol Ansias de libertad quema en mi corazón Ya vuelve a enamorarme el carnaval Para febrero nace una ilusión Ya, ya, la rioja, flores de amistad Tierra y harina, piel antiguo Rejuveneces por el beso que te da Tu carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copia que dormía atrás del sol Ansias de libertad quema en mi corazón Ya vuelve a enamorarme el carnaval Para febrero nace una ilusión Ya, ya, la rioja, flores de amistad Tierra y harina, piel antiguo Rejuveneces por el beso que te da Tu carnaval 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 Fue la presencia de las participantes número 12 en el rubro Dubovocal, Porce de Salta, Lucía Checa y Noelia Catalán interpretaron en primer lugar Bagualera de Albaca de Ariel Petrocelli y Lito Nieva y en segundo lugar Viejas Promesas, La Chaya de Penteco Carvajal